A ninguna quiero tocar Mirándome, preguntando en mi salud, buscándome Que ya no amas, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Y yo sé que la cagué, no fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura, no fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas Sálvame de esta, quédate conmigo Sálvame de esta, quítame esta soga Quédeme y no mire la hora, que es una noche loa Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de selle a ti Que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copas Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he tomado Primero